Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper todo mi mundo Se mueve, mira el ritmo como dos tiene, hago música que entienden El mundo nos quiere, nos quiere, me quiero abrir todo mi mundo Se mueve, mira el ritmo como dos tiene, hago música que entienden Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompeando la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansé, se cansa, maché Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, de ahí un pam El mundo es grande pero no te veo en mi mano Estoy muy duro sin lo que llevan Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Nos tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Nos tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? Me voy a puse la tracto ¿Y dónde está un gigante? Un, dos, tres, rego Música ¡Gracias!